¡Suscríbete al canal! Y tengo ganas de intentar que hacer contra la DJ ¿Creen que le gane? Yo no creo Ya lo tengo y... No, no creo la verdad No creo No creo, no creo ganarle pero vamos a hacer lo que podamos Ok, no hay lag, eso es bueno ¡Excelente! ¿Qué coño? ¿Estás hackeando? ¡Little Buu, ayúdame! ¡Hey, Little Buu también tiene que bailar! No se vale No sé si tenga lag o no sé Me voy a callar tantito ¡Justa! ¡ wonda! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡ Burada! ¡Vamos! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡De nuevo! ¡Bueno! ¿Dejen de nena? yn ¡Dejen de nena! ¡Dejen de nena! ¡Youtube! ¡Dejen de nena! ¡Dejen de nena! ¡Youtube! ¿Por qué se me lagga la compu? Voy a borrar tanto cochinero que traigo Voy a borrar todo el cochinero que traigo un día... La voy a formatear un día de suya Porque si, la verdad Tengo un montón de cochinero que ni siquiera ocurre Down Up Left Right Up 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 Then Up Then Up And Up Right Left Up 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 Down Up 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 Down 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 Left, left, left Right, right, right Espero no ahogarme con el chicle Right Down Bueno, llegamos a la mitad Oh, y ahora se va a por el cabrón Down Left Right Right Left Right ¡Megos ni cantos! ¡Right! ¡Right!.. ¡Right!.. ¡Levando!.. ¡Levando!.. ¡Up!... ¡Dleonado! ¡Levando!.. 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 ¡¿Levando! ¡Dleonado! ¡Levando!.. ¡Levando! ¡Levando!.. ¡Levando— ¡Levando!... ¡Levguard下去! ¡No! ¡Me suena! ¡Up!... ¡Anda comen... ¡Levando!... ¡Levando!.. Laven... ¡Lev тотado!... ¡Okey!...ımaMeapa!...¿Esa partida nunca podía pasar? Siempre llego a esa parte, y plam, ahí quedo. No es imposible. Ah, pero sí es muy difícil acabar con esta maldita. Es como jugar Guitar Hero versión Super Hardcore nivel 1. Nivel, nivel 1. Qué idiota. Mejor me calles que no me concentro, la verdad. Pam, 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 pam. Up, down, down. Up. Left. Right. Up, left, down, down. Up, right, down, down, down. Up, left, down, down. I can't do it. Antes conmigo, up, up. Up, down, up, down. Down, up, down, up. Right, left, right, left. ¡Ap! 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 ¡Ap ¡Suscríbete al canal! 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 where not down 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 one down left 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 one left right right que idiota lo cante en vez de presionarlo ah ah no de plan gente pendeja y luego ¡Suscríbete al canal! 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 Vida, vida, vida ¿Qué ped... Me están hackeando ya La última, ahora sí Me voy a callar, ahora sí Yo puedo andar con vida Vida, vida Abajo Aliva Izquierda Derecha 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 Ah ah... Ah ah... Derecha 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 Sasha Derecha Derecha